¿Qué pasa con vosotros amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a lo que es el canal de cincuentones y jugones, el canal de desiglos, ahora mayormente llamado el hogar del jubilado. ¡Ay cómo estoy! ¡Qué lejos de tu suelo joder! ¡Qué lejos de parada! ¡Ey! ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de cincuentones y jugones, ya sabéis, el canal de desiglos, el canal de los viejos gamers, eso es que no queremos morir, si acaso os voy a spanear, y cuando digo viejos, os digo viejos de verdad. La comunicación en un juego multijugador es clave, pues no solo nos servirá para comunicarnos entre jugadores, sino para no comunicarnos si así lo deseamos. Si bien en Fallout 76 no tenemos comunicación escrita a modo de chat tradicional, sí contamos con un par de opciones que a pesar de ser sencillas dan mucho juego. La comunicación entre jugadores, como digo, es básica en este juego, ya sea entre amigos como entre desconocidos, pues con ello podremos llevar a cabo conversaciones amistosas o no, negocios, trueques, invitaciones a partidas cooperativas, etc, etc, etc. Y para ello contamos con estas dos herramientas básicas, el chat de voz y la rueda de gestos o emociones. Puede que sea esta última la mejor forma y la más rápida para interactuar con el resto de jugadores que nos tienen en nuestra lista de amigos, o en este momento, unidos en parte. Por defecto, si no lo han reparado con los parches posteriores, el chat de voz viene preestablecido en Open, abierto, por lo que todos nos oiremos entre nosotros en cuanto salgamos al juego. Un apunte antes de continuar. El volumen al que nos oirán o oiremos a los demás es proporcional a la distancia que haya entre el emisor y el receptor durante la comunicación. Es decir, a más o menos distancia, más o menos nos oiremos unos a otros. En un POP normal tendríamos que tener un poco de ojo con esto, pues si hablamos y tenemos jodores enemigos cerca, estos podrán suponer que al menos andamos en su rango de escucha. Pero en Fallout 76, con el sistema anti-abusón y su especial sistema de PvP, y que en principio todos nos vemos en el mapa, ya veis que hay marquitas que nos vemos con los demás jugadores, no sé si tendríamos que tener mucho cuidado con esto. Si no es por la mera tranquilidad de no tener que oír a todos los demás a la vez y que sea algo molesto, ¿no? Aparte de eso, me parece que no, poca cosa más, ¿no? Hay diferentes chats de bot disponibles. Tenemos el chat general o de proximidad, en el que nos comunicaremos con todo el servidor siempre y cuando estemos dentro del rango de escucha, claro. Tenemos el chat de equipo, es el que usaremos cuando nos unamos en equipo entre varios jugadores y que solo podrán oír nuestros aliados de equipo. El chat nada, que será el que usaremos cuando queremos ir solos y no tenemos ganas de oír a nadie ni hablar con nadie. En este caso, podremos elegir la opción nada. Con esta opción digo ni oiremos ni nos oirán a nosotros. Y la otra opción que tenemos es la rueda de emociones, ¿no? Además del chat de voz, también tenemos, como comenté al inicio, otro sistema de comunicación que es la rueda de gestos o emociones, que se abre con la tecla G. Es un poco más limitado, sí, pero puede servir muy bien para casos concretos, pues es rápido, escueto y bastante descriptivo, dejando ver nuestras intenciones, nuestro ánimo o necesidades del momento de una forma rápida y sencilla. Como digo, accederemos a ello con la tecla G, estando adentro del juego. Y por último, tenemos un par de opciones cuerpo a cuerpo, es decir, cuando estamos cerca de un jugador, se nos presentarán dos opciones, invitar y comerciar. Hasta aquí si queremos comunicarnos, pero ¿y si no queremos? O tenemos a alguien que solo hace que incordiarnos y molestar y no queremos hablar con él bajo ninguna circunstancia. Pues tenemos unas cuantas formas de hacerlo, aparte de usar el chat, nada, ¿no? Desde la opción mapa, tecla M, social, tecla S, tenemos una ventana con tres departamentos, amigo, party y sesión. Esta última lengüeta es la que nos interesa y en ella podemos ver a todos los jugadores con los que estamos compartiendo sesión y servidor en este momento. Estén conectados o no. Si están en amarillo, quiere decir que están en nuestra sesión y conectados. Si se salen en gris, es que han estado posteriormente en esta sesión, pero se han marchado. Para interactuar con esta opción, seleccionamos al jugador y con el botón derecho, seleccionando al jugador que no queremos tener contacto, veremos que nos salen varias opciones de interacción. Invitar, que no es el caso de este supuesto, silenciar, que con esta opción no lo escucharemos, ni le podremos hablar, ni él a nosotros tampoco. Bloquear en sesión, que es bloquear durante la sesión del juego. O sea, cuando cerremos la sesión del juego, nos vayamos y volvamos a entrar, esa persona no estará bloqueada. Y bloquear. Una punta antes de continuar, ojo con esta opción de bloquear, porque es definitivo, entre comillas. Si bloqueamos a este jugador, este estará bloqueado hasta que decidamos desbloquearlo. Aunque cerremos sesión, salgamos del servidor, cuando volvamos a entrar, este jugador seguirá estando bloqueado. Y ojo con esto digo, porque a esa persona bloqueada ya no la podrás ni hablar, ni escuchar, ni recibir o enviar solicitudes de comercio. Y por supuesto, invitarles a una sesión cooperativa, ni ellos a nosotros también, porque es una acción recíproca. Pues toda invitación que nos envíen los bloqueados no nos llegarán tampoco a nosotros. Pero lo más interesante de esta opción es que además de no poder hacer todo esto, es que no nos aparecerán ni nosotros le apareceremos a ellos en el mapa. Ya sabéis que nosotros nos vemos, todos los jugadores nos vemos en el mapa con marquitas redonditas amarillas. Con esto no apareceremos ni ellos tampoco, por lo que será más difícil de que nos siga o nos busque para seguir encordeando. Tomad esta opción con calma, porque todos tenemos esos días tontos y estúpidos en los que decimos cosas que ni sentimos ni deberíamos haber dicho. Y que después con un poco de reflexión y la ayuda de los demás se nos pasa y entonces tenemos que solucionar. Si nos viéramos en la necesidad de desbloquear a alguien, porque sí o porque nos hemos equivocado, como he dicho, y necesitamos revertir esa opción, lo haremos igual que antes, la tecla MS y seleccionando a esa persona, escogemos la opción desbloquear. Lo podemos hacer desde la opción social o desde la consola del juego. Las personas bloqueadas suelen desplazarse al final de la lista, si no lo encontráis, buscadlos al final del todo. Y bien, poca cosa más sobre lo que es el sistema de comunicación, por lo que nos vemos en el siguiente vídeo que hablaremos de la tienda atómica. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya podido ayudar y como siempre os digo, si os haya gustado, si os haya podido ayudar, me dejáis un like y si no, pues no pasa nada, o todavía será. Pero recordad, son gratis, no cuestan nada y ayudan mucho al canal. Mientras tanto, mientras nos volvemos a ver, recordad, sed buenos o no. Chao, chao. Namaste. Chao, chao.